Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de teléfono. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy del Departamento de Atención al Cliente. Mi nombre es Doberador 6144. Tenemos aquí, porque usted fue cliente nuestro, ¿verdad? Tenemos unas deudas de unas facturas que le van a llegar a su destino, porque parece que hemos estado revisando el contrato que tiene usted con nosotros y hay alguna cosa por liquidar todavía. Bueno, pues lo que tiene que hacer es enviarme lo que es el importe y las cosas de la fecha y ya está. Sí, sí, por supuesto. No, se lo digo porque se lo vamos a cobrar por el número de cuenta que tenemos del... Pero vamos, se lo digo para que lo sepa usted de que... ¿Cuánto es? Pues le cuento. Un momentito, que estoy mirando en el ordenador. Un segundito. Oye, no le voy a dar permiso de que ahora mismo se cobren, ¿no? ¿Usted comprenderá? No, no es una cuestión, señor, de permiso. Es una cuestión de que si usted debe en nuestra compañía y usted se ha marchado a la compañía contraria, usted tiene que abonar una portabilidad. La portabilidad significa que usted no se abandona porque se marche usted a otra compañía. Entonces, eso tiene un recargo y eso tiene que abonarlo. Pero bueno, entonces, antes de que usted se cobre ese recargo, me envíe a mí una factura o algo, viendo yo lo que realmente... No, 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 vamos a ver, vamos a ver. La política de la empresa no nos hace que usted tenga... No, bueno, a mí me da igual. Yo lo que quiero es un documento que a mí me diga es cuánto se vaya a descontar y la cantidad y cuándo. Y entonces, en este caso, pues veré si realmente doy permiso para que eso se lo cobre o no. Porque si no, voy a bloquear la cuenta y no voy a sacar ni un duro. No, vamos a ver, señor. Es decir, intentemos de una manera o de otra a ver si es posible que usted y yo nos entendamos. Es decir, desde el Departamento de Atención al Cliente, que es de donde yo le llamo, le estoy diciendo que estoy autorizado para cobrar esta factura. Usted luego, si quiere reclamar por abogados o por partes judiciales, lo puede hacer usted. Pero usted tiene una portabilidad pendiente con nosotros que no se ha abonado. Y eso se le va a cobrar. Pero sí, a mí cuando me cambiaron de compañía, eso se anuló. Vamos a ver, señor. Usted se ha marchado a la competencia nuestra sin avisar. Pero yo no tenía permanencia ni nada. Que sí, sí tiene usted permanencia, señor. Sí, ¿de qué he tenido permanencia? Vamos a ver, señor. Usted tiene un contrato hecho con nosotros. Usted mire el contrato que tiene. Usted mire el contrato... Le digo una cosa, que no voy a seguir por el... Vale, mire usted. Yo tampoco tengo por qué entrar en discusión. Porque mira, además que ahora mismo estoy trabajando y no puedo estar hablando. Vale, señor. Lo único que le digo es que como se cobren algo, voy a hacer todo lo posible, porque es que de... vamos, a la altura de... Vamos a ver, señor. Coge usted el número de expediente. Haga el favor. Yo ahora mismo no puedo revisar nada, diga. No, no, pero señor, que no es una cuestión de autorizar. Yo le llamo para informarle por qué es mi obligación como jefe de un departamento de atención al cliente y de facturación. Y le digo la cuantía. Ya la tengo aquí, la cuantía. Venga, dígame la cuantía. Son 765,15. ¿Y eso de qué? Eso es por la portabilidad que usted no ha sido... No ha abonado, por haberse marchado antes de tiempo. Pues mira, yo no quiero seguir hablando. Ese dinero no se lo podéis descontar. No, ese dinero... Señor, ese dinero se le va a descontar. Y se lo digo por qué se le va a descontar. Porque estamos hartos de traidores como usted. Mira, diga, que le cuelgo. Que no me falte más el respeto. No, que yo no estoy faltando en el respeto. Son ustedes traidores. Son ustedes gumias. Son ustedes gente como las ratas. Van de una compañía a otra abusando. A ver quién le da más barata a las llamadas. Ríase, sí. Que está usted harto de comer espetos allí en Málaga. Y tumbado al sol desnudo con tanga, que me lo ha dicho su pareja. Le voy a pasar un momentito con la operadora 644. Póngase un bañador en condiciones. Que está usted todo el día desnudo en Málaga. Sin vergüenza. ¿Cómo me sonaba mi la voz? ¿Cómo me sonaba? Oye, que soy Isidro Montalvo del programa 3T de cadenas. Y el de parte de tu chica dice, vamos a ver este malagueño. Que está todo el día desnudo allí en las playas de Málaga. Bueno, un abrazo muy grande de parte de tu chica y de aquí del programa. Vamos a ver esos espetos al aire. Que está todo el día desnudo.